Con nueve votos a favor y seis en contra, la Comisión de Justicia del Congreso desactivó el subgrupo de derechos humanos que presidía Marta Chávez. El pedido fue planteado por el congresista Heriberto Benítez de Solidaridad Nacional y fue apoyado por el oficialismo y el Frente Amplio Acción Popular. Y para José Barba y Víctor Robles, los congresistas de Gana Perú y sus aliados de Perú Posible se unieron para desactivar la subcomisión de derechos humanos. Indicaron que se actuó con totalitarismo al prohibir que Chávez ejerza sus funciones por tener ideas diferentes. Los nacionalistas y los toleristas se volvieron a unir vergonzosamente en esta comisión para aprobar lo que no existe, una reconsideración de reconsideración, que en todo caso requiere dos tercios de la votación. Pero metieron su caballazo y anularon el tema de los derechos humanos que estaba coordinando Marta Chávez. Ella ha expresado que igual va a continuar en su tema, no va a ser lo mismo. De todas maneras, por supuesto, ella tiene una función fiscalizadora y es su derecho, es su potestad continuar con lo que ella cree que es su deber. Pero, en todo caso, que vaya acumulando pruebas y documentos, porque todos tenemos la impresión que en el año 2016 las circunstancias políticas van a cambiar notablemente. Y quizá ese sea un buen momento para, de una vez por todas, quitarle la máscara a la llamada comisión de la verdad y que en rigor fue la comisión de la mentira y de la división de nuestro país. Lo que ha sucedido es francamente vergonzoso. Se ha liquidado un grupo de trabajo del Congreso de la República únicamente para que no lo presida la señora, no lo coordine la señora Marta Chávez. En razón de que no están de acuerdo con las ideas políticas de esta señora, eso se llama totalitarismo, intolerancia. ¿Y sabes tú qué es lo grave, Víctor? De que el año pasado la señora Marta Chávez presidió... ¿Todo el año? Todo el año. Este mismo grupo. Y nadie dijo nada. Cuando ella recién se le ocurrió decir que iba a investigar la comisión de la verdad, cómo se gastaron los 20 millones de dólares que recibieron, y qué caviares y qué periodistas estuvieron contratados por la comisión de la verdad, se armó la casa de locas. Saltaron hasta el techo, se armó la pampa, como dicen, y finalmente terminaron por sacarla. ¿Pero eso qué demuestra? Que hay un miedo terrible a que investiguen lo que realmente pasó en la comisión de la verdad, lo que es un acicate para investigarlos y seguir investigándolos de verdad.